En el cielo había un ángel con una piedra preciosa y en aquella piedrecita tu humor estaba grabado al preguntarle de qué me dijo esto es para usted y al temerla entre mis manos yo no lo podía creer valió la pena sentir, valió la pena llorar, valió la pena valió la pena luchar valió la pena valió la pena que me guarda y para Jesús el ángel me dijo no temerla no me preguntes por qué que en loco confuiste bien que en loco yo te pondré valió la pena valió la pena seguir valió la pena valió la pena llorar valió la pena valió la pena valió la pena valió la pena que me guarda y para Jesús valió la pena